¿Te cuesta tomar decisiones? Y me dirás, no lo sé, depende, sí, no... Bueno, a todos nos cuesta tomar decisiones, especialmente las que pueden tener implicaciones importantes para nuestras vidas. Y sobre todo nos cuesta porque no tenemos una disciplina, una metodología para hacerlo. Si tuvieses una metodología, un proceso definido y entrenado, sería mucho más sencillo. Si no lo tienes, que es lo habitual, al menos quiero darte tres pautas para que tomes mejores y más decisiones. La primera es darte cuenta de si tienes alguna creencia que te está bloqueando alguna de las posibilidades que quieres tener en cuenta. Si, por ejemplo, quieres tomar una decisión de si me cambio de trabajo y creo que puede ser peligroso, con esa creencia va a ser complicado que te plantees cambiar de trabajo. Entonces, primero trabaja sobre la creencia. Después revisa si tienes pensamientos sobre el proceso, como por ejemplo, esto va a ser complicado, va a ser muy difícil, me va a costar mucho. Esos pensamientos que también vienen de creencias pueden estar dificultando el proceso. Y por último, date cuenta si tienes alguna emoción que esté bloqueando el proceso. ¿Cuáles son esas emociones? Las que llamamos desagradables. El miedo, la rabia, la tristeza. Toma la confianza como base para tu decisión y eso hará que sea mucho más sencillo. ¡Gracias!